Triste noticia, murió por COVID-19 la diputada de la Asamblea Nacional Legítima, electa en el año 2015, Yolanda Tortolero. No pudo recibir atención de vida, atención médica, por falta de ingresos. Noticias Actuales 24-7, Noticias al Instante. Titulares, reportaron la de baja de un gerente de lácteos de los Andes en Lara, tras anuncios de Tarek Williams Saab, era como un hermano para Diosdado Cabello. Ha fallecido este hermano de Diosdado Cabello, hermano de Amistad, según nos han revelado, era muy querido por el hecho número dos del chavismo y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Iniciamos con esta triste noticia, son dos hechos muy lamentables, porque el hecho de que el amigo y hermano de Diosdado Cabello se quitará la vida, también deja una trágica pérdida para sus familiares y mucho que lamentar. Se destapó un acto de corrupción y este fue el resultado. Iniciamos con las noticias más impactantes de Venezuela. Diputados de la Asamblea Nacional AN-Electa en el año 2015 anunciaron este pasado viernes 14 de mayo el fallecimiento de la parlamentaria Yolanda Tortolero como consecuencia del COVID-19. Fallece otra diputada de la legítima Asamblea Nacional, Yolanda Tortolero. Lamentablemente no pudo recibir la atención debida por falta de seguro médico e ingresos, situación que vive por igual toda la AN. El COVID-19 es mucho más mortal en un país donde la salud es un privilegio, informó el diputado Luis Florido en su perfil de Twitter. Tortolero resultó electa en el parlamento en el año 2015 por la mesa de la unidad democrática MUC en el estado Carabobo. El partido Un Nuevo Tiempo UNT había solicitado el pasado 12 de mayo recursos para la atención médica de la funcionaria, quien no contaba con los fondos suficientes para tratar la enfermedad. Recibió con mucho, a pesar la noticia del fallecimiento de la diputada de Carabobo, nuestra querida amiga y compañera Yolanda Tortolero. Descansa en paz amiga, te vas con la conciencia tranquila de haber hecho lo posible por una mejor Venezuela, añadió la diputada María Concepción Mulino. Cambiando de noticia, son dos hechos separados de estas bajas. Este es alguien que supuestamente se quitó la vida, pero habría que hacer un análisis de profundidad, porque todos sabemos que cuando se destapan actos de corrupción, hay alguien también que pudiera estar detrás de esto para que no se sepa la verdad. Se pudo conocer la noticia sobre el supuesto suicidio de Reinaldo González, gerente de comercialización de lácteos Los Andes, en su sede administrativa ubicada en Marquisimeto, Estado Lara. La información, sin embargo, fue extraoficial hasta ese momento cuando se descubrió el caso, pero ya está muy avanzado y se sabe a profundidad qué está pasando aquí del amigo como hermano de Diosdado Cabello. El suceso habría ocurrido luego de que se diera a ejecutar la detención de Juan Castillo, gerente de compras de la empresa, y de que Tarek William Sack, designado fiscal general del régimen, informara sobre la detención del presidente de lácteos Los Andes, Luis Augusto Piligra Jiménez, por presuntamente estar implicado en tramas de corrupción. De acuerdo con lo reseñado por punto de corte, González estaba con sus compañeros de trabajo, viendo la rueda de prensa en la que se dio la noticia cuando dijo que saldría a tomar aire. Al paso de unos minutos desde la calle gritaron que alguien se había arrojado del octavo piso de la sede administrativa. Al parecer el hombre lo habían interrogado antes de que se llevaran detenido al gerente de compras. La información también fue reportada por el medio Impacto Venezuela. El gerente de comercialización de lácteos Los Andes, Reinaldo González, se quitó la vida. El suceso ocurrió minutos después de que el fiscal Tarek William Sack denunciara la red de corrupción en esa empresa. Se lee en un mensaje publicado en la red social de Twitter. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!